Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Es para mí un gran honor el poder dirigirme a ustedes y a la nación entera, a fin de expresar el gran sentimiento que me embarga por ser la portadora, a nombre de mi grupo parlamentario, del posicionamiento a favor del dictamen que adiciona en el artículo séptimo de la Ley General de Educación, donde se establecen los fines que la educación habrá de observar, entre los que se encuentran el del contribuir al desarrollo integral del individuo, fortaleciendo dicho artículo en su fracción sexta y expresando con claridad la disposición de la práctica de los valores universales. Por lo que agradezco muy sinceramente al señor diputado Jorge de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta legislatura y especialmente a todos y cada uno de los integrantes que hicieron posible su aceptación, demostrando con ello que aunque diferimos en las opiniones, nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, el progreso de México. En algunos discursos reiteradamente se habla de los valores universales, tratando de explicar con teorías éticas la esencia de los mismos, en otros casos se pretende enseñar de manera pasiva conceptos que en muchas ocasiones quedan simplemente en la retórica, olvidando que lo importante de los valores en la convivencia social armónica y pacífica es su práctica en la vida cotidiana, pues estos solamente se aprenden con el ejemplo, de aquellos quienes tenemos como modelo, no para seguir sus pasos y cometer errores similares, sino para valorar día a día su repercusión en los actos de los demás y en nuestros propios hechos. Solo en la práctica se enseñan y se aprenden los valores. Una situación de esta naturaleza propicia el desarrollo humano, no desde la perspectiva de tener para valer, sino de ser para trascender y lograr una convivencia sana, más aún en estos momentos tan difíciles y complejos por los que se encuentra transitando el tejido social de nuestra patria. Estoy plenamente convencida que es necesario hacer un alto en el camino para revisar con profunda autocrítica lo que en conjunto hemos dejado de hacer y analizar con puntualidad hacia dónde queremos llevar a nuestros niños y jóvenes. Es momento de establecer las bases en la educación y que los valores no queden en el simple discurso, sino que sean la esencia de la política educativa, definida en los planes y programas de estudio y que conjuntamente, como sociedad, con el apoyo, por supuesto, de los maestros, de los padres de familia, las asociaciones religiosas, los partidos políticos, los organismos no gubernamentales y la sociedad civil organizada, formemos un gran frente que propicie la transformación de las conciencias de estas generaciones que, por supuesto, nos sustituirán en el futuro para hacer un México más sólido y formar mejores ciudadanos. Agradezco el apoyo de la fracción parlamentaria a la que orgullosamente pertenezco, la del Partido Revolucionario Institucional, e invito muy respetuosamente a todos los partidos aquí representados a que expresen su voto a favor, porque estoy segura que con la unidad en torno a México también estamos sembrando valores. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, compañeros, por la atención. Es cuanto. Gracias.